Hola, ¿qué tal? Bienvenidos cabros, ¿cómo están? Hoy día, día martes, ¿qué tal? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo comenzaron su día de semana? Lo siento si no subí video el día lunes y sábado Eh, ¿volví de un viaje? ¿Qué hice? ¿Sí? ¿Por qué no decirlo? ¿Sí? Ayer día lunes, di el resultado del sorteo Y el ganador de este gran sorteo fue el señor Fabián Que ya recibió hoy día mismo su copia del juego Espero la estés disfrutando ¡Felicidades! Hoy día les traigo algo que me tiene un poco curioso Curioso porque hace unos días yo estaba editando Y mi novia estaba atrás Entonces recibo una llamada de un gran hombre Que es mi amigo, claramente Christian Goes, yeah Y me dice, oye, moi, nos acaban de hacer un fanfic De nosotros dos, un fanfic De nosotros dos Moai, no, Christian y Moai Moai, Christian, Christian Moai Goz, Moai, Mo, Goz, Mo, yeah Pero bueno, dije, no lo voy a leer porque Ahora no puedo, estaba editando Y dije, ya, lo debo leer en otra ocasión Pero mi novia lo empezó a leer Y lo leíba antes que yo Y me dijo que lo tenía que leer Pero cuando tuviera tiempo Pero como no tuve tiempo Se me olvidó, lo aplacé hasta que dije Ey, ¿por qué no lo leo para el canal? Y así la gente opina Yeah Yeah El video de hoy Acaba de pegar el micrófono Yeah Me hubiera gustado leerlo con el Christian Pero el Christian tiene cosas que hacer Está ocupado Y por cosas de horario No podemos leerlo en su parte Y yo mi parte Así que voy a tener que leerlo Y reaccionar yo solo Al fanfic Que no hicieron nada Así que Como ven, ahí está Christian Goz y Moegr Es un fanfic Está hecho por Su clique Algo Miren la foto Ahí está mi cara Y el Christian Con un corazón No homo Nunca me he metido a Wattpad A leer cosas Esta sería como mi primera vez Reaccionando a Un fanfic Que nos hacen Y a un Wattpad LOL Yeah Bueno Yeah, perdonen Hame, Hame, Hame Después del tema del Tetris Y viene el Dragon Ball Rap Yeah Es que no había visto Tienes allá Porque no tiene infancia Después de este planeta Goku Saiyan Aquí está el título De la De la De la lectura De todo esto ¿Quién lo hubiera pensado? Punto suspensivo Punto, punto, punto Punto suspensivo Acabo de escupir Importante Agregue y quite Algunas cosas Ah, no Agregue Falta de antilla Agregue y quite Algunas cosas Además Mejore la ortografía Eso Y por favor Lean lo del final Comencemos Aquí el primer párrafo Fue un viaje largo Desde Linares Hasta Santiago Yo y el Moai Nos fuimos a quedar A la casa del Dilan Para grabar unas cosas Estaba fuera de la casa del Dilan Cuando me llama Estaba fuera de la casa del Dilan Cuando me llega un mensaje El Cristian estaba fuera de la casa del Dilan Este es el protagonista Es el Cristian ¿Ok? Ok Y Dilan dice Fui a la feria Te va a abrir el Moai O sea, yo ya estaba en la casa del Dilan Muy bien Son las 11 de la mañana Cuando el Moai me abre la puerta Yo a las 11 de la mañana Yo debería estar durmiendo Esa es mi triste realidad Yo a las 11 no me levanto Yo a las 12 una Yo ya estoy recién bañándome No sé, soy un flojo de mierda Hola Cristian Dice el Moai mientras me ha abrazado Hoy podría ser como una dinámica De ponerme aquí Y voy a hacer el Cristian Y el Moai Ya Yo voy a hacer el Moai ahora Hola, soy Moai Hola Cristian Y lo abrazo Lo digo yo Entro a la casa del Dilan Y me siento en el sillón Ok El Cristian ya estaba ahí Acomodándose Muy bien Cristian Bravo ¿A qué hora llegaste? Le pregunto para romper el hielo Como a las 7 y algo de la mañana Estábamos conversando Cuando nos dimos cuenta Que ya eran las 2 pm Oh, conversamos mucho en el Cristian Desde las 11 hasta las 2 de la tarde Esperando ¡Qué mierda! Se me pasó el tiempo volando XD ¡Qué coqueto el Cristian! Sí weón Que chucha Dice el Moai Mirando por la ventana Y el Dilan todavía no llega El Dilan no llega Esto me está dando Esto me está dando una mala espina Weón Tengo hambre Le dijo Mientras me paro a revisar Que hay en el refrigerador El Moai me sigue Moai No hay nada aquí XD ¿Por qué el Cristian Cada vez que dice algo Dice XD Sí pues weón Por eso el Dilan fue a la feria Yo ahí retando al Cristian No soy estúpido Por eso te dijeron Que van a la feria Avispate No seas weón Ahí falta un hacha Ah verdad Cero el refrigerador Y quedamos de frente Cerca Demasiado cerca Nuestras miradas se cruzaron Nuestras miradas se cruzaron Nos quedamos así Unos segundos Cuando él se aparta Y se ríe nerviosamente Yo Mi existencia Vicky no pienses mal ¿Qué hueá Cristian? Le digo yo claramente Está completamente rojo Y su risa Cada vez se pone Vezes con Z Cada vez se pone más insegura Yo le sigo la risa No sé Le dijo mientras Me acerco a él lentamente Se ve tan lindo Cuando se ríe Me aproximo más Y más a él Se deja de reír Y me mira nervioso Lo que hace que me Me den más ganas De besarlo Estamos tan cerca Que puedo tocar Que puedo tocar los Suslaves Con los mías Lo tomo de la cintura Y él no se niega Punto Suspensivo Se escucha Es que el Dylan Está abriendo la puerta Oh no Ha llegado el Dylan Lo que hace Que él se aleje de mí Se tapa su cara Con las manos Está completamente rojo Lo que restó del día Fue todo muy normal Como si no hubiera pasado nada Aún así Yo no podía parar De pensar en lo que pasó What the fuck ¿Por qué lo hice? Me gustó hacerlo Seguimos siendo amigos Después de esto ¿Qué hubiera pasado Si él se negaba? Me gusta Le gusto Miles de preguntas Rondaban por mi cabeza Por alguna razón No podía contestar ninguna Oh rayos Terminamos de grabar Que con B Larga Grabar con el Dylan El Mitrox fue El primero que se fue A las 11 ¿Pero cuándo chucha Apareció el Mitrox? Mitrox ¿Qué hacías ahí? Hace un clon No sé Hace un teleport Y aparece ahí Concordancia ¿Por qué la mamá No paraba de llamarlo? Después se fue el César A las 12 y media Porque ya tenía sueño Quedábamos solo El Dylan El Moai Y yo Ok El César también apareció Y la Nice Un Jotsuwe Apareció aquí ¡Jo! ¡Chao! ¡Me voy! ¡Tengo tuto! ¡Pah! El Dylan nos dijo Que nos quedáramos a dormir A esta hora Eso sí tendrán que dormir Los dos en un sillón cama Dice el Dylan Ni un problema Digo yo relajado ¿No tienes otra cama? Yo puedo dormir en el piso Dice el Moai Se nota que Después de lo que pasó Está incómodo Claramente Cristian Acosador Cristian Fuera del país Oye Si tampoco te vaya a volver Maricón Si dormís en la misma cama Con otro hombre Dice el Dylan Me río con ese comentario Y miro al Moai Que nerviosamente Mira a sus pies Mientras se ríe falsamente Es que La escena Es tan cringe Ya tenéis razón Y dice Con una falsa sonrisa El Moai claramente El Dylan estaba en su pieza Y su mamá en la suya Estábamos acostados En la misma cama El ambiente se ponía Cada vez más incómodo Si yo me hubiese Si yo no me hubiese acercado a él Esto no hubiera pasado Soy un imbécil No sabía qué decir Para romper el hielo Esto es lo peor Que me ha pasado Acabo de arruinar La amistad con él Solo por un estúpido Momento que me encantaría Dejar en el olvido ¿O no? ¡No! No me gustaría dejarlo en el olvido Yo quiero estar con él Él No lo sé Pero fue lindo En ese momento Por lo menos para mí Él debe estar súper incómodo ¡Qué vergüenza! Su voz me saca De mis pensamientos ¿De cuándo El Cristian Piensa así, güey? Mmm... Cristian Eso dije yo ¿Sí? Le responde Le respondo en voz baja Para que el dealer no escuche Perdón por todo lo que ha pasado Dice Digo Hagamos como que nunca pasó Total Tampoco es como que haya pasado algo tan grave Solo un simple momento incómodo Me destroza el corazón Escuchar ese comentario ¿Realmente eso fue un momento incómodo? ¿Estoy exagerando? Solo le sigo el juego O bien El Cristian se siente mal Porque yo digo que Hay que olvidar eso ¡Olvídalo, Cristian! ¡No puedes estar conmigo! ¡Ja, ja! Sí Suspiró Tienes razón Se forma otro silencio incómodo No me podía quedar callado Tengo que decirle lo que siento ¿Sabes qué? Para mí no solo fue un momento incómodo Me subo encima de... Fue algo hermoso Le dijo Mientras le doy un beso No, what the fuck De un beso Él voltea la cara Cristian Esto no está bien Porfa Eso digo yo Lo interrumpo con otro beso Esta vez Él no se niega Mi lengua recorre Toda su... Su hermosa ¡Oh! ¡Oh! ¡Que la imagen mental Me perturba! Él me sigue El juego Lo que hace que todo Sea mucho más apasionante De un momento a otro Él está encima de mí Sus manos están debajo de mí Sus manos están debajo de mi polera Mientras me besa intensamente El cuello ¿Quién se imagina Estas mierdas? Moai Dijo entre jadeos Él me calla con un beso Que me deja Una hilera de saliva Se saca la polera Y deja un rastro de besos Desde mi cuello Me saca la polera Perdón Y deja un rastro de besos Desde mi cuello Hasta mi cadera Me baja el cierre En el pantalón De los dientes Y me los saca lentamente Dejándome solo en boxer Pasa su mano por encima De mis boxer Y me los quita Me tapo la boca Para no gemir Mientras él me la... ¿Por qué? Bajando poco a poco Empieza a chupar mi miembro No puede parar Deje... No puedo parar de gemir Moai Para Estoy a punto de llegar Se quita de mí El problema es que él tiene toda su ropa puesta Y yo estoy literalmente desnudo En una maniobra yo estoy arriba de él Le bajo los pantalones Y los boxers Soy muy novato en esto Igual que él ¿Qué pasa acá? No he leído esa parte ¿Te duele? Le pregunto El asiente de la cabeza En este caso No sé si para seguir O seguir La lentura me domina Sigo con unas Con unas Embestidas suaves Mientras juego con uno Pero... ¿Dónde estamos? Lo que significa que ya No le duele ¿Por qué? Christian por la rechucha Muévete más Me dice Desesperadamente Confirmando Mi pensamiento Mis embestidas Se vuelven más rápidas Y violentas Yo no voy a hacer ese sonido No quiero que no se escuche Le beso el cuello Dejando en la marca Acá o No sé What the fuck Lo agito Hasta que él Lo agito Hasta que él Se quedó al lado Mío Nuestras respiraciones Estaban agitadas Y coordinadas ¿Qué acaba de pasar? Perdón Le dije tapándome la cara Él solo se río Y acostó su cabeza En mi pecho Está bien Me dijo Me desperté Con la risa del Dylan Buenos maricones Ya sé por qué el Moai no quería dormir en la misma cama contigo Jaja Dijo el Dylan Estábamos alasados en el sillón Cama del Dylan Qué vergüenza Cállate Dylan Le dijo el Moai Medio durmiendo Voy a subir el foto de Instagram Jaja Dijo el Dylan sin parar de raíz De un momento De un momento El Moai reaccionó Suelta de maricón Dice el Moai Me sentí un poco triste al escuchar eso No es él El maricón Al final Él se dejó Solo le seguí el juego Al Dylan lo tomé como broma Supongo que en otro momento Hablaremos de lo que pasó Ok En otro momento Cristian Hablaremos de lo que pasó Y si igual te gustó Le dijo el Moai En tono burlesco Los tres nos reímos Desde ese momento Cada vez que nos juntamos todos Quedo con el Moai Para tener ¿Qué? Somos como amigos Con ventaja Algo muy raro Pero por mí está bien Ok Ahí está el fanfic Un pequeño corto Porque en realidad no está completo Esto Hay Miren Hay más partes Hay como dos partes más Son dos partes que se pueden leer En un video más ¿Qué opinan? ¿Quieren verlo en otra parte En otro video? Si quieren ver otra parte Por favor denle like Y comenten y suscríbanse ¿Qué momento más incómodo? Y recuerden Si quieren videojuegos más baratos Para pagar con dinero chileno Créanme Hay muchas ofertas Vayan abajo a Nubén Que está apoyando el canal Y se vienen más cositas Abajo en el link debajo Y todas mis redes sociales Síganme en todas mis redes sociales Para saber cuando subo video Y cuando no Mañana hay video también Recuerden Y eso ¿Qué incómodo? Yo me voy Me voy ¡Ah! ¡Ah!